bienvenidos a un nuevo vídeo de tecnología acuérdate que en este canal además de pues divertirnos quiero que aprendamos a sacarle mucho provecho a nuestros gadgets así que además de productos interesantes también te voy a estar compartiendo consejos y tips para que puedas aprovecharlos mejor vete suscribiendo para que no te pierdas ninguno de estos vídeos y vas a ver cómo la tecnología se va haciendo más sencilla y divertida en la medida en la que vas aprendiendo a sacarle provecho y para eso voy a ayudarte yo también te pido por favor que compartas el vídeo para que cada vez sean más personas en este canal y podemos hacer cada vez cosas mejores para este vídeo en concreto escogí un tema que estoy seguro que a muchos les va a servir tiene que ver con la privacidad en nuestros teléfonos creo que a todos nos ha pasado que de pronto nos piden nuestro celular porque querían ver una fotografía y de pronto cuando te das cuenta ya están ahí revisando mil cosas número uno no seas esa persona y no te preocupes porque hay formas de que tú como dueño del teléfono puedes evitar que esas personas estén de chismositos en tu teléfono huawei y xiaomi tienen una función en la cual replica todo el sistema operativo en un segundo espacio para que sea como si tuvieras dos celulares pero en el mismo equipo sí sí así como lo escuchas como si tuvieras dos teléfonos en un mismo celular por otro lado android ofrece para otras marcas de teléfonos un modo llamado invitado en el cual también puedes alojar cierta información ahí y samsung tiene una función llamada carpeta segura así que pues voy a tratar de abarcar la mayoría de las marcas y versiones de sistema operativo para poderte ayudar y antes de comenzar no con esto quiero alentar a las personas que son infieles a que vean en estas funciones la oportunidad perfecta para esconder toda su vida oscura en un apartado distinto del celular ya que imagínate a los usuarios de xiaomi y de huawei que pueden desbloquear un teléfono con el pulgar derecho y ahí tienes tu vida normal pero si de pronto llega alguien en la calle y te dice amigo te doy 500 pesos y me dejo revisar tu whatsapp y la persona dice ah claro sin problema pero en lugar de desbloquearlo con este dedo lo desbloquea con este y entonces ahí está todo limpio es un angelito no pasa nada así que ya que cada quien lo utilice como mejor le convenga yo solamente estoy intentando ayudar pero bueno mucho rollo vamos a comenzar qué te parece si comenzamos con huawei que mira lo que sucede es que si yo desbloqueo con este dedo se va a mi carpeta normal a mis aplicaciones normales a mis fotos normales pero qué pasa si lo desbloqueo con el otro dedo fondo de pantalla distinto aplicaciones diferentes una galería en donde sólo hay una foto y soy un angelito nada que ocultar nada que temer adelante que presto mi teléfono para activar esta función muy sencillo te vas a ajustes luego baja hasta la parte de seguridad y privacidad ahora pícale aquí en donde dice espacio privado te va a pedir que le pongas un nuevo patrón de bloqueo a este segundo espacio que es como si estuvieras configurando un segundo celular vamos a pensar que para mí ese segundo espacio va a tener la letra m lo confirmas y le das en listo en ese momento se está configurando ya el segundo espacio tu segundo celular lo siguiente que te pregunta es si quieres asociar una huella digital también para ese segundo espacio le das en asociar y luego en aceptar así que escoge un dedito de tu otra mano cabe destacar antes de que se me confundan que no todos los teléfonos de huawei tienen esta función esto se implementó especialmente en los teléfonos de gama alta ya también hay algunos de gama media que lo tienen pero no todos así que si no te aparece esa opción ahí pues no lo vas a poder utilizar así que ya cuando acabe le das en aceptar así que listo tu nuevo celular con nuevo patrón de desbloqueo está listo y limpio aquí no tienes nada que te comprometa absolutamente nada a las fotos que tengas aquí no van a estar cuando abras el otro teléfono ni las aplicaciones ni los archivos ni los vídeos nada alguien aquí no le tienes confianza te pide el teléfono lo desbloqueas con un dedo pero cuando tú necesites utilizar tu teléfono regularmente pues utilizas tu dedito de siempre vámonos ahora con el paso a paso para los que tienen xiaomi al parecer los chinos están muy preocupados con eso de la privacidad porque pues a pesar de que son dos capas de personalización distintas ambos fabricantes decidieron incluir esta función y luego aquí nos vamos hasta la parte de abajo en donde dice segundo espacio así aparece aquí pues ya te dice cuáles son las características y le das en activar segundo espacio la verdad es que funciona prácticamente igual a como te lo acabo de mostrar en huawei en ese momento ya se están creando dos espacios para tu dispositivo lo cual implica que tendrás dos celulares en el mismo equipo creado con éxito le das en continuar aquí ellos te preguntan cómo quieres accesar a este segundo espacio a través de una contraseña o bien utilizando un acceso directo le das establecer contraseña y aquí te va a dar la opción de que sea a través de un patrón de un pin o como tal de una contraseña tipo correo electrónico pues bien momento de crear esta contraseña vamos a pensar 5678 le das aceptar igual te va a preguntar si quieres configurarlo con una huella digital vamos a darle que sí como yo generalmente desbloqueo el teléfono con este dedo ahora voy a utilizar el índice pues listo ya es como si tuvieras un segundo teléfono ve como aquí el fondo de pantalla ya cambió no hay aplicaciones instaladas si me meto a la galería pues está completamente vacía pero en el momento en el que yo le meto mi contraseña del teléfono principal pues ve me lleva a donde ya tengo mis aplicaciones a donde tengo mis fotografías también ignoren eso chiste de instagram entonces ve aquí ya está todo mi material yo sea mismo caso un dedo desbloquea un teléfono y otro dedo desbloquea otro pero qué pasa si no tienes un huawei ni un xiaomi no te preocupes por ejemplo ahora voy a utilizar un motorola como referencia aunque en realidad la función que estoy a punto de mostrarte está incluida en la versión android 5.0 en adelante especialmente en los teléfonos como en los motorola que tienen una capa de personalización limpia casi casi android puro pues bien aquí nos vamos a la parte de configuración luego bajamos hasta donde dice sistema opciones avanzadas y le picas aquí en donde dice varios usuarios podría variar un poco dependiendo de la marca de celular que tienes aquí si te das cuenta ya te aparecen dos perfiles tu propietario y un modo invitado en el momento en el que cambias a modo invitado se abre un segundo celular también aquí por ejemplo aunque tenemos el mismo fondo de pantalla si te das cuenta no tenemos las mismas aplicaciones o sea aquí es como si acabara de comprar un teléfono nuevo y no tengo ni fotografías ni cuentas de correo electrónico dadas de alta o sea está buenísimo porque si de pronto también pensemos en que un sobrinito o algún niño pequeño te pide el celular para ver vídeos en youtube pues se lo puedes prestar con la tranquilidad de que no se va a meter a ver nada que no debería como te das cuenta que estás en el modo de invitado bueno pues porque cuando bajas aquí el panel de notificaciones te aparece este simbolito mira más de cerca justo este que es como de messenger si tú le picas a este simbolito pues ya luego luego te aparece que estás en el modo invitado y si quieres regresar al propietario solamente le tienes que picar ahí y listo ya regresaste en ese momento a tu teléfono principal a este en donde si están tus apps y también tus fotografías vamos ahora con los usuarios de samsung cosa curiosa porque aunque por ejemplo tengas un teléfono samsung con una versión de software 10 como la que yo tengo y si bien te dije que la función invitado está disponible desde android 5 por la capa de personalización de los teléfonos de samsung no tenemos el modo invitado como puedes proteger tu privacidad entonces en los teléfonos de samsung bueno pues tienes que buscar la función carpeta segura basta con que lo escribes aquí en el menú de ajustes y te vayas a el menú te va a mandar para acá y ahí ya te dice bienvenido a carpeta segura para proteger tus datos inicia sesión en tu cuenta de samsung y en ese momento empieza a crear esta carpeta segura que no funciona exactamente igual a los otros métodos que te enseñé porque en realidad no estás cambiando de perfil simplemente estás creando una carpeta en donde vas a poder guardar información la que tú quieras y a la cual solamente tú vas a tener acceso de igual forma te pregunta cómo quieres proteger esta información por patrón por pin o por contraseña vamos a ponerle que por patrón y vamos a configurar la s de samsung y listo a esta carpeta le vas a poder añadir fotografías eventos del calendario contactos aplicaciones o notas si te metes por ejemplo a esta carpeta de imágenes está vacía porque todavía no le pongo nada pero qué pasa si por ejemplo yo abro esta imagen que por cierto es la portada del podcast que voy a sacar para que también lo vayan buscando en spotify y otras plataformas va a estar bueno entonces bueno me voy aquí en la parte de arriba y le doy mover a carpeta segura en ese momento me está notificando que ya se movió en el momento en el que creo la carpeta segura ya me aparece aquí como si fuera una aplicación cuando la quiero abrir pues entonces ya me pone ahí que ponga la huella digital o bien que le ponga el patrón con la forma de ese que les mostré hace un momento y aquí ya me aparece el contenido que voy agregando por ejemplo si me meto a galería ya está la imagen que acabo de añadir este método funciona muy bien para proteger tu información lo único malo es que pues obviamente la gente sabe que en carpeta segura tienes archivos digamos privados ocultos y generalmente lo oculto genera el morbo de saber pero por qué lo esconde a diferencia de por ejemplo xiaomi y huawei en donde en realidad ni siquiera te das cuenta si estás revisando algo privado porque todo se desbloquea desde un código de desbloqueo o bien desde una huella digital distinta espero que te haya servido este método para diferentes marcas de todos modos si tienes alguna complicación escríbeme a través de redes sociales que siempre estoy respondiendo sus dudas ahí ya con una atención un poquito más personalizada podemos revisar la versión de tu android o la marca de tu celular espero que este vídeo te haya sido de mucha utilidad compártelo a tus amigos oa la persona que crees que le vendría muy bien saber esto sobre su teléfono y una vez más te pido que te suscribas al canal que le des like y lo compartas para que podamos seguir creciendo déjame saber en la parte de los comentarios qué tipo de gadgets te gustaría que te compartiera audífonos bocinas celulares pantallas cámaras de la misma forma me gustaría saber si es que tienes alguna duda sobre aplicaciones o sobre cosas que necesitas hacer y para lo cual estoy seguro que hay un tip tecnológico que te puede ayudar yo soy charlie p y te invito a que te des un paso es un paso no quise decir que te invito a que pases a mi canal para que puedas ver los vídeos que ya están arriba que con el paso del tiempo empezarán a hacer más y más y más y más yo aquí estoy trabajando súper duro en el canal y en las diferentes redes sociales sígueme en instagram en tiktok en facebook en twitter todos los días estoy subiendo contenido de este tipo y de hecho de ahí es en donde me inspiro para después hacer los vídeos así que seguramente vas a encontrar la exclusiva de todos estos consejos tecnológicos y los gadgets que voy probando en tiempo real hasta la próxima